Hola que tal amigos como están bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a manejar esta belleza de autobús es un volvo 9800 dd es un doble piso amigos veanlo está excelente está hermosísimo y lo traemos con esta línea de autobuses bastante conocidas acá en méxico vean está excelente amigos les voy a enseñar la ruta que vamos a hacer hoy vamos a ir de la población de bokoina que es justamente donde estamos y vamos a ir hasta uri que son muchísimas curvas son aproximadamente 400 kilómetros y vamos a darle no voy a poner a cambios intermitentes para salir ahí ponemos intermitentes vamos a ver el autobús nuevamente por fuera vean nomás amigos está excelente voy a meter primera y vámonos 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 andamos por acá en la pmex voy a dar la vuelta por acá tenemos una incorporación justamente aquí en este punto es que hay que tener cuidado vale o sea semanas que no venga nadie aunque perfecto ponemos acá la cuarta y vamos ya amigos empezando el viaje y un accidente empezando el viaje y un accidente acá con este tráiler a ver voy a ver si los puedo pasar por este lado a ver déjenme checar a ver si no se haya vi porque amigos venía rebasando el tráiler vean y se metió ahí se metió justamente ahí y de hecho está la guardia nacional amigos acá adelante hay no hay que voy a pasar por acá amigos lo siento pero vamos a pasar por este lado vamos 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 ahí pasamos y pasamos perfecto vámonos de aquí amigos vámonos de acá ok amigos este primer tramo está algo tranquilo o sea no está tan complicado en cuanto a curvas pero más adelante amigos viene una zona de muchas muchas curvas de hecho ustedes pueden ver aquí el que pp amigos what les iba a decir ustedes pues está viendo a casi en la laptop y vean lo que pasó ahí amigos bien lo que pasó ahí a ver hay ese compa venía rebasando vámonos no les digo amigos no les digo estaba viendo justamente la laptop les estaba comentando que para las curvas ustedes pueden ir viendo aquí la laptop la pantalla ahí está el gps y pues nada amigos vámonos bien empezando el viaje y dos accidentes el del tráiler y el que nos encontramos ahorita de frente y bueno amigos espero que el viaje no no se torne muy accidentado voy a quitar las intermitentes las hago prendidas ahí estamos perfecto y vamos a darle velocidad amigos ahorita aquí que se puede freno motor amigos en esta parte amigos que les digo que no hay mucha curva vamos a darle velocidad y ya cuando lleguemos a las curvas amigos para que tener mucho cuidado no aquí vamos igualmente aplicando freno motor amigos frenito motor y observen el autobús amigos cuantos pulgares cuantos me gusta merece este autobús ponganlo por acá abajo vale uy cuidadito por aquí amigos cuidadito cuidadito aguas porque ya encontramos tráfico amigos eso sí es una cartera bastante bastante llena de vehículos pero se puede rebasar amigos a ver bien aquí se puede rebasar amigos véñanse hámonos vámonos vamos 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 oye cuidado en la curva cuidado en la curva ojo la guardia nacional amigos por andar rebasando esto me pasa amigos poner rebasando aquí modo voy a pasar por acá a ver voy a esperar a que pase el tráiler rojo no amigos ya la rea aquí ya la rea que amigos ya la regamos pues mejor dicho la rega amigos ya saben que no voy a rebasar más es que esta carrera vean cómo se salió ahí el trailer delante es que amigos hay mucho tráfico está imposible rebasar por acá a ver que tengo aquí en la curva eso muy bien ahí vamos avanzando vamos avanzando bien este compas está orillando quiere decir que lo quiere que lo rebase pero no lo puedo no puedo viene pesado hámonos hámonos aquí amigos aquí se puede aquí se puede aquí se puede vamos 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 uy no 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 otra vez la guardia nacional amigos no un vehículo tres doritos después amigos el lugo dice que no va a rebasar ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí voy tampoco tampoco amigos no hagan esto what 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 amigos saben que creo que la configuración tiene el tráfico a full vean voy a hacer un truco vale ustedes van a ver un corte voy a hacer un truco voy a hacer un truco amigos vale ahí está amigos hice el truco hice el truco amigos y es que saben que en eso ya le movía la configuración y le puse muchísimo tráfico tráfico extremo por eso estaba así de saturado en tráfico vale para que ponemos octava muy bien vamos a caer delante cuidado en cuidadito porque vienen bajando bastantes vehículos voy con todo voy con todo amigos a toda velocidad a todo gas freno frenito aquí amigos frente 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 por acá pasa el tren al parecer hay que tener cuidado amigos con el tren freno ok apenas se alcancé a frenar amigos casi me llevó a estos motociclistas porque justamente que hay un tope y pasa el tren bien creo que ya se pararon creo que viene el tren amigos creo que viene el tren de que me asomo no amigos vamos a esperar a que pase el tren a ver vamos a esperar aquí amigos no puede ser estuve así amigos estuve así de pasar bien ahí va el tren ahí pasando el tren justamente nos agarró el tren amigos de hecho es el tren que va a que es la ruta me parece que los mochis hacia chihuahua es este amigos vale vamos a esperar un poco ok ahí va abriendo otra vez avánsale compa avánsale vámonos 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 ahora sí amigos a meterle velocidad perdimos mucho tiempo ahí en el tren vámonos muy bien perfecto metemos sexta séptima perfecto amigos perfecto vámonos a la última velocidad que es esta y ahora sí amigos ahora sí me parece que hay que bajar acá me parece que por aquí es puro descenso prolongado así que vamos a ir aplicando freno motor ok en cuanto veamos la bajada vamos aquí en la curva amigos luego las curvas están bien peligrosas hay que tener bastante bastante precaución ok frenar su motor al precio otro cruce de tren amigos vean otra vez el tren ahí va no lo puedo creer amigos pensé que le ganaba el paso vamos a esperar aquí otra vez amigos a ver a ver a ver por ahí se está abriendo ahora sí amigos vámonos 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 espero a ver si puedo rebasar aquí no amigos hay un trailer por ahí hay un trailer mejor no me espero ahí mero ponemos por acá la primera la segunda la tercera ahí van frenando es que hay un tope justamente amigos miren aquí se ponen todos frenados todos se frenan amigos vean ahí el motociclista también se frenó apúrale compa antes de que vuelva a pasar el tren a ver no hay nadie no bajamos un poco ponemos acá la segunda tercera cuarta quinta sexta séptima y vámonos amigos vámonos 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 por acá ponemos la octava uy cuidado aquí eh cuidadito voy a rebasar amigos voy a rebasar primer rebase primer rebase primer rebase uy ojo 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 ala chaval amigos cuidado con los que vienen de frente no saben que mejor me voy un poco más tranquilo amigos porque si hay mucha curva estamos ya entrando a la zona de las curvas y aquí es muy muy peligroso amigos que hagamos esto la verdad es súper peligrosísimo voy a rebasar por acá amigos que hay aquí paso del tren amigos lo paso lo pasamos lo pasamos uy cuidado ala chaval el paso del tren aquí le bajamos una viene un vehículo algo lento aquí adelante el de azul vamos a meterle las luces para que apresure el paso ahí está ya le está pisando ponemos la octava perfecto a ver hay que tener cuidado amigos porque chequen el gps eh quiero que le echen un ojo amigos al gps vale vean ese gps por acá hay unas cuantas intersecciones unas cuantas salidas así que vamos a tener cuidado por acá ok uy ya me la pasé me la pasé me la pasé me la pasé amigos me la pasé esperen esperen justamente les estaba diciendo les estaba comentando del gps y me pasé la salida amigos vámonos es por acá uy amigos este camino está bastante bastante vean terracería pura terracería amigos a donde me vine a meter a donde nos vinimos a meter un solo sentido a 200 metros ok uy no amigos va a estar complicado aquí es pura tierra vean pura terracería ahí está pero este autobús amigos es un guerrero es un guerrero y pues no pasa nada amigos no pasa nada no se queden cuidado con los obstáculos que hay por ahí en el camino vean hasta un túnel vamos a pasar hasta un túnel estamos pasando voy a poner mis intermitentes por si acaso por si por ahí viene alguien o viene atrás alguien pues hay que tener bastante precaución con eso vale más freno frenazo 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 uy que es esto amigos cuidado que aquí hay un barranco aguas uy hay unas cruces aquí vean amigos entramos a una zona de barrancos profundos vean ahí están las cruces esto significa peligro este tramo amigos va a estar complicado va a estar complicado así que hay que tener bastante precaución vale a ver aquí cuidado cuidadito cuidadito ojo ojo vean como se tambalea como se tambalea el autobús me parece que por aquí no hay tráfico por aquí no hay tráfico amigos a ver cuidadito giramos por acá ay no amigos si está peligroso vean vean uy no 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 saben que tengo que ir lento tengo que ir un poco más lento porque hay mucho desnivel vean a ver déjenme acomodo aquí viene una gran curva eso perfecto uy cuidado 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 con las ramas está muy muy cerrada la curva vean esta vean esta curva y luego hacia acá amigos hasta parece que ando en un circuito de rally vean les voy a poner esta vista del autobús para que ustedes vayan apreciando la cantidad de curvas que hay por acá creo que me voy a quedar en el siguiente pueblo amigos porque esto se sale de mi ruta eh al parecer esta ruta no es amigos está muy peligroso está muy muy peligroso el camino a ver ahora por acá ahora de este lado tengo que ir amigos a una velocidad moderada vale freno motores bajada pura pura bajada aplicando el freno aplicando el frenito vean amigos por aquí por aquí amigos ah ya vi ah ok ahora entiendo por qué me mandaban para acá es que este es un mirador vean vean esto vean esto vean esto vean esto vamos a dar la vuelta por aquí vale ok amigos tengo una opción tengo una opción para ustedes esta ruta es muy accidentada vale es muy muy accidentada bien ven hasta ahí abajo ven hacia abajo vean la carretera como está ok vean eso si quieren que traiga la segunda parte amigos de este video este video tiene que ser muy apoyado amigos así que todo dependerá de este video si veo que es muy apoyado pues traemos esa segunda parte bajando el barranco vale entonces amigos pues ya saben que tienen que hacer amigos gracias les gustó este video pueden dejarlo uno de estos pueden también compartirlo con sus amigos y pues nada amigos espero que estén bastante bien cuídense mucho y yo los veo en el siguiente viaje adiós amigos bye bye chao